De madrugada me hablaron del club del sombrero En la puerta de un carnet la señorita al primero De madrugada me hallaron en el club del sombrero En una fiesta ambulante en Bahía de Montego Que las presentaron, las opiniones Sombrero's love always keep doing the sound The best age, the mood for a day Sombrero's love was a nice odyssey Desde un tiempo volví al tiempo cruz del sombrero Pa' recordar el son de bailar antes de peleño Esperando que regrese el pasado año entero Yo su camino es a un sistema callejero El last place in town, la sope de mao Sombrero clavo, whisky, pretty sound Tu best DJ, tu more for a game Sombrero clavo, whisky, pretty sound El last place in town, la sope de mao Sombrero clavo, whisky, pretty sound Tu best DJ, tu more for a game Sombrero clavo, whisky, pretty sound El last place in town, la sope de mao Sombrero clavo, whisky, pretty sound Tu best DJ, tu more for a game Sombrero clavo, whisky, pretty sound Tuvky, pretty sound H Owen but also the steak